Viva las noticias, con todo el poder de la información. Y en el psiquiátrico caleño, llegó la reloca política. Prepárese para toda la verdad, aquí está Aldemar Domínguez. La justicia colombiana también tiene ñoños. Así lo acaba de decir aquí en Viva las Noticias, Claudia López. Al referirse a la corrupción que se da en Colombia, entre los togados. En ese carrusel de yo te elijo, tú me eliges. Con la participación, con el apoyo, con el guiño, como lo quieran llamar. Desde el presidente y los políticos y empresarios. Se nos derrumbó Colombia. Y como decía su santidad, el Papa Francisco en su reciente visita a Cali. A Colombia mejor, a Cali no vino. A Cali lo aislaron, lo desconectaron del Papa. Como dijo el Papa, sin justicia no habrá paz. Y sin verdad no habrá justicia. Y el diablo entra por los bolsillos. Estos magistrados, estos políticos colombianos, están endiablados. No les interesa sino la plata. Mientras que los restos de los colombianos, nos morimos en un estado crítico de educación, de salud. La justicia colombiana también tiene ñoños. Hola, aquí está la reloca política que se tambalea. Como se extremeció ayer la comisión de presupuesto del Consejo de Cali. Cuando la muy honorable Clementina Vélez, concejal eterna de Cali, dijo a todo pulmón, sin que le temblara la voz, que Jorge Iván Ospina era el mejor alcalde que ha tenido Cali y las mega obras una maravilla. Ahora, ¿de dónde acá esa férrea defensa de la administración de Jorge Iván Ospina por parte de una liberal? Hecho que fue calificado no sólo como un agradecimiento por las cuotas que pudo haber tenido en esa administración, sino un acomodo anticipado a la campaña del hoy senador Jorge Iván. La férrea defensa, la férrea defensa, se hizo cuando se cuestionaron las mega obras, porque a la fecha no se han terminado por falta de planeación, y que lo mismo puede pasar con las obras viales propuestas por esta administración, a través de créditos y vigencias futuras. ¡Gracias! 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 Ay, mi tía Clementina. Ay, mi tía Clementina. triunfo del hoy senador de Alianza Verde. Pero agregó que las 21 mega obras quedaron bien estructuradas y blindadas técnica y jurídicamente, que han resistido el embate de 30 demandas. Pero fue mucho más allá. Dijo que Rodrigo Guerrera era otro prócer caleño. Casi que propone que a Guerrero en vida le hagan una estatua. Porque la ley no lo permite. Si no, de seguro que ayer Óscar Ortiz le dice a los concejales que es necesario colocarle una estatua allí, quitar a Efraín y María y colocar a don el prócer Rodrigo Guerrero. Qué pena con mi amigo el concejal Óscar Ortiz. Pero como decía mi abuela, está miando fuera del tiesto o está defendiendo al concejal que él reemplazó en el consejo que aprobó las mega obras y que recibió la mermelada que el Guerrero alcalde les dio. Guerrero dijo que los concejales estaban sufriendo de retinopatía. Retinopatía por tanta azúcar y tanta mermelada que habían recibido. Ahora, honorable concejal Óscar Ortiz, ¿dónde están las 21 mega obras que usted dice que quedaron bien estructuradas, bien blindadas? Sería bueno que hablara con el ingeniero Meléndez, ¿cómo es el que llama el que fue secretario de Infraestructura y Valorización? Miguel Meléndez, Miguel Meléndez, que cuando asumió el cargo de secretario de Infraestructura dijo claramente, aquí hay un problema grave. Las mega obras quedaron mal estructuradas técnica y financieramente hasta el punto que hoy no se han concluido. ¿Qué estará tramando el concejal Óscar Ortiz? Estás tejiendo la red, como en aquella mañana, en que te di mi querer, cuando te vi en tu ventana, muy tarde vine a saber, que te llamaban la araña, cuando se empieza a adorar. Oiga, bien estructuradas y bien terminadas, por Dios, ¿dónde vive el concejal Óscar Ortiz? ¿Dónde vive? Vea, yo lo invito a que vaya a las laderas de Cali, por ejemplo, y observe cómo las circunvalar, las obras quedaron tiradas, hoy ya están en poder de las malezas, y allí se han formado cambuches y sitios de metedero de vicio. Lo que esperaba la gente, una solución, se volvió un problema. La avenida de La Paz apenas removieron un poquito de tierra. Ojalá nos diera el correo del concejal para hacerle llegar una serie de fotos de Carlos Tobar, donde le mostramos cómo las obras están inconclusas. De pronto él no ha tenido tiempo de recorrer la ciudad. Pero hay más. Hay un informe de la Contraloría, ¿no? Sobre las mega obras. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que Óscar Ortiz, antes de ser concejal, trabajaba en la Contraloría. ¿Sería que los funcionarios de la Contraloría no leen los informes que produce la entidad? El informe lo presentó el señor Contralor, el doctor, ¿cómo es que se llama él? Ricardo Rivera. Ricardo Rivera, en su audiencia, que realizó precisamente en el edificio de Confenalcosí, en el auditorio, allí él presentó su informe y mostró cómo las mega obras estaban mal estructuradas, no hubo diseños previos y una cantidad de problemas para los recaudos. El señor concejal, hombre, lástima que esté tan desinformado, lástima que haya gente tan desinformada en el Consejo de Cali. Pero ¿sabe qué me llama más la atención? Que dos liberales, Clementina Vélez Galvez y Óscar Ortiz, ayer en la Comisión de Presupuesto, ya se montaron en la campaña de Jorge Iván Ospina, alcalde. Eso quiere decir que el Partido Liberal no tendrá de nuevo candidato a la alcaldía. Y si usted viera, Aldemar, como los partidos políticos tienen derecho a un minuto en televisión a eso de las seis de la tarde, ayer le tocó al Partido Verde, precisamente, a la Alianza Verde, donde Jorge Iván Ospina fue proclamado como presidente del partido en ese momento y se echó un discurso de unos cuarenta segundos en lo que dejaron allí, donde el tono es igualito al de Armitaz. Casi llora, casi llora. Usted lo oyera. Lástima que no creo que esté en las redes, pero casi llora Jorge Iván Ospina. No, él no llora. Nunca le había oído la voz tan quebrada. El de soja, Margaritas. ¿Cómo era que usted deshojaba Margaritas cuando estaba joven? No, pero es que el de soja... No, usted. No, yo jugaba con tréboles. Buscaba tréboles de tres y cuatro bojas. Sí. ¿Y Freddy sí deshojaba Margaritas? Ah, sí, el de soja Margaritas. Todavía, ¿no? No, yo también buscaba el trébol, pero buena suerte porque los hay, los hay. Oiga, tal Freddy. Yo me acuerdo, yo me acuerdo... En la cumbre no se va a entrar hoy porque es frío. No, no, no. No, es que yo no viví en la cumbre. Yo nací allá, pero a un añito estaba. Ah, ya dice que no es de la cumbre por todos los chanchullos que descubrieron allá. No, no reniegue a su municipio. No, yo quiero mi municipio, pero no viví allá. No, se le nota. No crecí allá. No, sí. Uno es de donde nace, donde se hace. Uno es de donde se hace. Y siga así o yo, que no le van a entrar a la cumbre. Ahí donde está la entrada del ferrocarril, voy a ir este fin de semana para que digan, Freddy León no es grato en la cumbre. ¡Fuera, Freddy! No, yo vine a conocer la cumbre ya de 10 años, 12 años. ¡Ay, Dios! Pero bueno, algo están tramando los liberales. Doña Clementina y don Óscar Ortiz frente a Jorge Iván Ospina. Ojo, es que les fue muy bien en esa administración. No, todo ese rosario de alabanza no es que le haya nada. ¿Gratuito? Gratuito. Eso hay algo de por medio. La araña que están tejiendo. Ya estás tejiendo la red Como en aquella mañana En que te di mi querer Cuando te vi en tu ventana Muy tarde vine a saber Que te llamaban la araña Pero ojo que desde ayer Cuando ya se están terminando los estudios de los proyectos del alcalde en la comisión de presupuesto Notamos un afán de la mayoría de concejales de aprobar rápidamente y apupitrazo las vigencias futuras para las obras viales Después de darse golpe de pecho, de sacar camándula en la comisión de presupuesto Yo se lo dije al demás Ahora los muy honorables concejales de Cali Comenzaron a cambiar su postura al estilo de las gallinas Que comienzan poniendo un huevito día de por medio Muchas con el tiempo comienzan a poner hasta dos huevos diarios Pero al final de su postura vuelven a poner huevos día de por medio y bien pequeños Así están los concejales de Cali Cambiando de postura como las gallinas Qué pesar de Cali Sin alcalde porque él dice que no tiene norte Y qué pena de un consejo que está sin norte y esperanzado a los contratos Yo quiero seguir siendo concejal Porque esta teta Ni fue el hijo de puerca La pienso soltar Y es que un periodo Me pareció poco Y así uno se mueva A mí no me alcanzó el tiempo Para hacer un poquito más Así sea Dios permita que se mantenga mi gente Que sigan así de humildes Y permanezcan contentos Que duerman bien tranquilitos Que yo estaré bien despierto Prometo colaborarles Hasta que la plata aguante Hasta que haya presupuesto Y el municipio sea viable Hasta que abrojen partidas Y me deje algo el alcalde El municipio está pelado Hay que dar el arroz ¡Ey! Sigamos con esta reloca política Los concejales no me quieren ir Están ahí amarrados a su silla Y no la quieren soltar Sigamos con esta reloca política Que se tambalea Como se sigue tambaleando Pesos para un contrato Por vía directa Eso después me mandan a la CARRIO O algún lío judicial Pero eso no les da miedo No, por eso Porque es que el YTC es del 10 Tiran cálculo Mínimo de 10 Fabio, usted Freddy, usted que es tan bueno Para las matemáticas Siempre se echan cuco El 10% de 15 mil millones ¿Cuánto es? Del 10% de 15 mil 1.500 1.500 ¿Cuánto vale una defensa? Bueno, no Simplemente lo decimos Pero como es el 17 El mínimo Como decía El expresidente fallecido Don Julio César Turbay Todo en sus debidas proporciones El 17 El 17 El 17 La confirmamos ayer Que la Contraloría Municipal Solicitó documentos E información en Cali Sobre el proceso De contratación Con la cuestionada Empresa alemana Que ha sido sancionada En varios países del mundo Por el delito de soborno Esta es la SAP Empresa alemana Empresa alemana ¿Será que se les cayó el negocio? ¿Socio? ¿Será? Vea, y a mí me llamó la atención Que ayer la doctora Machado María Victoria Machado Que usted le preguntó ¿Vicky? Si utilizaban el Ay, ya le tengo yo El sistema SAP Y dijo que sí Que se los había entregado El Ministerio de Gobierno A aquel entonces Y que ellos lo utilizaban Porque se los habían impuesto Y que era muy bueno Es que nadie dice Pero ojo que en su momento Se habló de todas las fallas Que tenía ese sistema No, eso Y que era irregular Y que además se podía ¿Cómo se dice? Cuando usted se puede meter y Es vulnerable 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 Es la palabra Sí, del SAP se ha hablado Mal siempre Lo que pasa es que ha tenido Muy buenos relacionistas Ah, bueno Ay, Dios mío ¿Se les va a caer ese negocito En Encali? Ahora sí Destaparon Lo que quedó Fue el hervor Son muchos los que han caído Y no tienen salvación Pronto serán sentenciados Por la ley de mi nación Pero hay mucho más De corrupción en Encali No solamente En la gerencia De tecnología E informática De Encali Y como el venerable Patriarca de Cali Y algunos Politiqueros Dicen que es que aquí Se la tenemos montada Hay otros medios Que callan Ellos tendrán La razón De callar Por supuesto Ellos tendrán La razón De sacar Cada ocho días En primera página Entrevistas Entrevistas Sin derecho a réplica En periódico Primera página Sí, claro El periódico No puede contrapreguntar Y otros Hacen entrevistas Cada quince días A un funcionario De la alcaldía de Cali En la radio Sí, señor Entrevistas en radio Aquí les tenemos Un informe Un informe De Pacífico Noticias Para que no digan Que somos solo nosotros Y le damos el crédito A Pacífico Noticias Que orienta Luis Alfonso Mena Pues bien Otro escándalo Alcalde Cali no permite Un alcalde más No Cali no permite Un escándalo más Alcalde Gerente de Cali El careniño De Gustavo Jaramillo Que tiene apellido De cacaíto De terratenientes Y de compañías Constructoras Escuchen este informe De Pacífico Noticias De otro escándalo Esta vez En la gerencia De energía De energía De energía Ahora es En la gerencia De energía De energía Vamos con Nuestro periodista José Marulanda Nos cuenta En qué consisten Las denuncias José Buenas tardes Estefany Muy buenas tardes Para usted Y todos los televidentes De pacífico noticias Hay dos propuestas Al interior De las empresas Municipales De Cali Para desarrollar Un sistema Inteligente De medición De energía La primera Es desarrollada Por una empresa A un particular Se dice que De capital norteamericano Un poco más costosa Que la segunda Que es desarrollada Por ingenieros De la región Y que ha sido Defendida Por los trabajadores De las empresas Municipales De Cali Porque la consideran Más económica Pero igual de efectiva ¿Cuál es la decisión O cuál es la propuesta Que más eco Tiene la gerencia De las empresas Municipales De Cali Aquí en esta nota Verán la respuesta Existe al interior De Cali Una iniciativa Para desarrollar Un sistema Inteligente Para medir El consumo De energía En la capital Del valle Esta propuesta Se llama Amitwax Iniciativa Que se ha adelantado Con una empresa Extranjera Según los trabajadores De Cali Ellos han desarrollado Una propuesta Similar Más económica E igual de efectiva Que la promovida Por el particular Pero esta idea No ha tenido eco En la gerencia De energía Según lo denunció El dirigente sindical Freddy Salinas Resultó afortunadamente Para el objetivo De la empresa Mucho más económico Flexible Y sobre todo Con una Digamos libertad Para operar En lo que tiene que ver Con sus recursos Tecnológicos Versus El Amitwax Que ya la empresa Había incurrido En una inversión Bastante alta Entonces en un paralelo Que hacemos De estos dos sistemas De medición Pues definitivamente Para en Cali Es mucho mejor Más económico Y más funcional El sistema Ami en Cali Desarrollado con tecnología Propia interna De la empresa La pregunta Que se hace Freddy Muchos empleados De las empresas Municipales Es porque se está Buscando priorizar La propuesta Más costosa Con un particular Versus la iniciativa Propia Más económica Pero igual de efectiva Algunos intereses Algunos intereses De mandos medios Al interior De la empresa De la gerencia De energía En particular Incluso hoy En la presente administración Ya tiene eco De que el Ami en Cali No funciona No debe ser No debe ir Y resulta que se tienen Todas las pruebas De como no solamente Es funcional Más económico Sino que incluso permite Darle oxígeno Al componente De telecomunicaciones ¿Cómo hacía alcalde? Cuando usted en campaña Decía Que a él le daba Vergüenza ver Cinco y seis Trabajadores En un solo sitio De trabajo Uno trabajando Y cinco más viendo Y que él no iba A permitir eso Pues que tal Allí están Los trabajadores De en Cali Profesionales Que se han hecho Que han estudiado Con las becas De la empresa Que se han vuelto Profesionales Que presentan propuestas Y la empresa No las tiene en cuenta ¿Qué está pasando Al interior De en Cali? Alcalde Usted dijo Que no permitiría Que cinco Estuvieran viendo Y uno trabajando ¿Por qué no pone A los trabajadores Que desarrollen Lo que han propuesto? Claro Porque es que allí No pueden sacar Tajada Pero si lo hacen Con otra empresa Particular Allí vienen Los grandes negocios En en Cali Allí le dejamos Esa otra denuncia Alcalde Contralor Y gerente De en Cali Que hace El noticiero Pacífico Noticias Otro noticiero Independiente De la televisión En Cali Gerente El alcalde Dijo Que usted Confiaba Porque era Transparente Porque lo conocía Desde chiquito Ahora sí Destaparon La olla Lo que quedó Fue el hervor Son muchos Los que han caído Y no tienen salvación Pronto serán Sentenciados Por la ley De mi nación El ex vicepresidente De la república Don Germán Vargas Lleras Caminaba ayer tranquilo Por una Alameda Comercial de Medellín Ve que bueno Que hoy lo lleven Por la Alameda De Cali ¿No? Es Boulevard No Que lo lleven Por Boulevard O por la Alameda De la Octava Ah También podría ser Sí Que lo lleven Por esa Alameda O por la lineal De la orilla Del río Muy bien Ayer saludando A sus seguidores En Medellín Y recogiendo Firmas Cuando de pronto Fue increpado Por un joven Que le reclamó Por su permanencia En el gobierno De Juan Manuel Santos Por su silencio Sobre el proceso De paz Oiga Este joven Ahora dicen Que es un provocador Escuchemos a este joven Todo lo que le dijo A Lleras ¿Qué le esconde Doctor Vargas Lleras? ¿Por qué no se paró De la mesa De negociación A tiempo? ¿Y por qué no renunció Al gobierno de Santos A tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué? Usted es culpable De la entrega Del país Al narcoterrorismo De las FARC Y culpable De que el país Está en la quiebra Vargas Lleras Usted es un enmermelado Y un sinvergüenza Y aquí en Antioquia No lo vamos a ayudar Y la va a sacar barata Pero usted Es culpable De que Iván Marquez Y Timochenko Aspiren al Senado Sinvergüenza Vargas Lleras Sinvergüenza Oiga O tienen piel De cocodrilo O llevan Tapones En los oídos Pero lo que este muchacho Se destapó ayer Contra Vargas Lleras Impresionante Le dijo De todo Aldemar Eso se pone de moda En Colombia Ahora los candidatos Van a tener que Mantener muy clarita La forma que van a reaccionar Porque eso se va a poner De moda De que la gente Que está en desacuerdo Con ellos Les va a increpar Y los va a encarar Para ver Cómo reaccionan Y también Las redes Estarán prestas A subirlo Este es uno de los videos Más vistos En estos momentos Y en la narración Lástima que usted No le dijo a la gente El momento en que Él miró Pero la mirada De Vargas Lleras Era de esas De esas miradas Que si fuera un superhéroe Lo había destruido Por completo No, pero una Mirada Con un lanzamisil Si no responden No le colaboran A él Para firma A nadie Que ellos le entregaron El país al terrorismo Vargas Lleras Le entregó El país al terrorismo Y como ve Que Juan Manuel Santos Está caído Ya se le salió El barco Se salió El barco Vargas Lleras Se le salió El barco Maestro No es 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 Entonces la gente Que iba con Vargas Lleras Comenzó a hacer una cadena Detrás de Vargas Lleras Los guardaespaldas Hubo uno que se quedó Sí, sí Hubo un guardaespaldas Que se quedó Comenzaron a hacer una cadena Detrás de Germán Vargas Lleras Y fueron distanciando A este joven Que cada más Pues aumentaba el volumen Pero lo que se ha conocido Lo que dicen ahora Es que es una La persona que increpó a Vargas Lleras Es un provocador profesional Que le pagan Dicen que le pagan Para salir a provocar Que está terminando Bachillerato Y que trabaja En el servicio social Pues intentan Mermal Le presiona Lo que él dijo Pero lo cierto Es que mucha gente Lo quería decir Y esto se va a tener Que aguantar Vargas Lleras Que se lo digan Hoy en Cali No todo será Pera en dulce Se lo aseguro Y menos en un sitio Tan abierto Como es la plazoleta Jairo Varela Sí Eso va a estar De maravilla Hoy Ahora Debe tener Una calma Uno para recibir Ese tipo de ofensas Claro Tiene que estar fogeado Tiene que haberse Hecho Valeriana On muy temprano Y cualquier cantidad Agüitas aromáticas On O sea Eso que le llaman Los expertos Meditación trascendental Profunda Profunda Uribe tenía Uno muy bueno A las 4 de la mañana Lo tiene todavía Sí, claro Y le Él se coloca en coclilla Al estilo hindú Une los dedos De las manos Y con los de los Fíjase pistola Y dice Hay gente que intenta Hacerlo y queda allí El mantra El mantra de Uribe es Todo me importa Un reverendo Hay que llevarlo A Rajinder Sinji Para que aprenda Mantra Sin ofender Sigamos Con esta Reloca Política Ay, aquí me escribió Un amigo que me dice Hoy te van a chiviar Hoy te van a chiviar Él quiere que yo diga Sí, señor Que ya va la demanda Contra la recolección De firmas Contra Germán Vargas Lleras Por lo que habíamos dicho Antes de La loca política Que Germán Vargas Lleras Supuestamente Un colectivo De abogados Estaría inhabilitado Para aspirar Por firmas Porque él fue inscrito Como fórmula Vicepresidencial Por el partido De la U Por el partido Liberal Y por cambio Radical Y que tendría Que haber firmado Haber renunciado Con anticipación A la vicepresidencia No tanto Sino a los partidos Políticos Para poder Aspirar A ser candidato Por firmas Porque de lo contrario Estaría Inhabilitado Por doble Militancia Complacido Complacido El amigo Que me dice Que estaría violando La ley 1475 Del 2011 No me chiviaron Te quedaste con los Crespos hechos Amigos Bueno Esperemos a ver En qué termina Todo esto Pero ha salido Otra mejor Acrósticos Es que se llaman Sí, sí Que comienza Con las iniciales Bueno Fajardo Robledo Claudia Fajardo Comienza con F.A Robledo Con una R Y Claudia Con una C ¿Qué traduce? La FARC No sé La gente Como es descreativa Como le faltó Creatividad Quien tomó la foto De Juan Orobio Ay, ay, ay Mandó una foto Del alcalde En la Comuna 9 Que está hoy En el madrugón Y en la fotografía Aparecen sillas vacías Al frente El alcalde sentado Y al fondo Puros funcionarios Hombre Por hacerle un bien Le hacen mal Por lo menos Deben aprender A tomar la foto Ay ¿Cómo es que se llama El íntimo amigo Don Roberto? ¿Cómo es que se llama? Que fue De la unidad técnica Legislativa ¿Quién será? Bueno El gran amigo Don Roberto El que manda fotos A toda hora Y por la No, yo no sé Usted lo dijo Sigamos Con esta reloca Política Que se tambalea Como se tambalea Cada vez más Y se divide El que Nortrol afuera El glorioso Partido Liberal Que como decía Galán ¿Cuál era la frase De Galán Cuando hablaba Del partido Liberal? No, no Galán Galán decía Galán No la recuerdo A la carga A la carga Gaitán Gaitán Jorge Lieser Gaitán Por eso Y usted dijo Galán No, 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 no Me equivoqué De apellido Jorge Lieser Gaitán A la carga A la carga Y doña Clementina Vélez Que con insistencia Cuando interviene Pega tres gritos ¡Viva el Partido Liberal! Él también decía Que vale más Una bandera Ondeante Que cien banderas Tiradas en el fango Pues como le parece Que los liberales Están desteñidos Pues la exfiscal Y hoy senadora Vivian Morales Aquí lo dijo Que ella va a tomar Otra decisión Todo parece indicar Que ya no será Candidata Por el Partido Liberal Pues se negó A firmar ayer El manifiesto De respaldo A la paz Y respeto Por las minorías Sexuales Como saben Que ella no está De acuerdo Con el proceso De paz Y con aquello De las comunidades Y todos los beneficios Que le están dando A las comunidades LGTBI Pues le dijeron O firma O no es precandidata Porque todos Se tienen que someter A ello O sea que aquello En el Partido Liberal Del libre pensamiento Se acabó Ya los liberales Ya no son Del libre pensamiento Sino arrodillados Acomodados Y mermelados Pues bien La senadora Claudia Dijo que Claudia Perdón La senadora Vivian Morales Dijo que Horacio Serpa Juan Fernando Cristo César Gaviria Humberto de la Calle Y Juan Manuel Galán Hurdieron la maniobra Para inventarse A último momento Unos postulados Disque Ideológicos Con el fin De excluir Del grupo De precandidatos Presidenciales Para competir En una consulta popular De verdad Si hay una consulta popular Ella recogió Más de dos millones De firmas Y si hay una consulta popular Doña Claudia Se los lleva Por los cachos Vivian Morales Vivian Morales La esposa de Carlos Alonso Lucio El hombre de las motos ¿Sí? Claro El distribuidor de motos Y que era Don Beto Cobo Como decía mi abuela Se amangualaron Contra Vivian Los desteñidos liberales Tanto vivir Y morir Y soñar Y sufrir Y llorar Y reír Y hay la misma vaina Tanto luchar Y buscar Madrugar Trabajar Para nada Al final Porque todo es igual Hay la misma vaina Tanto angular Cabizbajo De arriba Hacia abajo De abajo Hacia arriba Buscando salidas Y hay la misma vaina Siempre escuchando Que al mar Es muy lindo Viajar Y ojalá navegar Pero yo sigo igual Oiga Dos apartes Dos apuntos De un gran amigo Que quiso ser concejal Con un sombrero Y con un concejal Pero muy buenos aportes El primero Dice Escuchen esto Fabio Que es interesante Suelta el puesto Esta reflexión El 90% De los chicos Que nacen En hogares pobres Mueren pobres Por más capaces Que sean Así A reflexión Más del 90% De chicos Que nacen En hogares ricos Mueren ricos Por más estúpidos Que sean Por lo tanto El mérito No es un valor Esto lo dijo Un premio Nobel En el 2011 Yo pensé Que cuando decía Chico Lo había dicho Jorge Iván Ospina Viendo de parte De quien me lo envió Y la otra Hola Aldemar El señor Que hostiga A Vargas Lleras Es el mismo Que gritó A Navarro Wall Y a Pastor Álape En un informe De Caracol Hoy lo demostraron Trabaja Con Luis Alfredo Ramos Y en su face Aparece Con Álvaro Uribe Vélez Se llama Luis Arboleda Pinto Usted le pintó La cara ayer A ¿Cómo se llama? A Germán Vargas Lleras Ay Dios Sigamos Con esta Reloca política Ojo que Las denuncias Conocidas Hasta ahora Del caso Del soborno De Odebrecht En cuanto A los implicados Es poco Frente a la lista De quienes Participaron Y recibieron Como lo quieran llamar Ají Coima Mordida Como lo quieran llamar O mermelada El exdirector De la Agencia Nacional de Infraestructura Luis Fernando Andrade Quien recientemente Renunció Será el encargado De ampliar El listado De Empresarios Políticos Y magistrados Comprometidos Con soborno Y ojo Que de pronto Hasta salpica A altos Funcionarios De gobierno Del gobierno Nacional Y departamentales La fiscalía Imputó cargos Contra Luis Fernando Andrade Exdirector De la Agencia Nacional De Infraestructura Por su Presunto Vínculo Con el escándalo De corrupción Odebrecht Entre sus pruebas El ente Acusador Aseguró Que la fiscalía Aseguró Que Andrade Alteró Los registros De ingresos De personas Al edificio De la Agencia Nacional De Infraestructura Para reducir El número De visitas A su oficina Por parte Del senador Bernardo Ñoño Elías Quien también Está implicado En el escándalo De Odebrecht La fiscalía General De la nación Le imputó Que es Completamente Imputar Es completamente Diferente A imputar Imputó Sí, sí Totalmente Completamente Le imputó El delito De interés Indebido En celebración De contratos Y solicitará Medida De aseguramiento En su contra Te estoy Vigila Cunando Desde hace Tiempo Cunar Que vengo Que vengo Sospecha Cunando De que usted Me está Engañar Cunando Con el Policiconauta De la esquina De la esquina Y a mí Nadie Que me lo ha dicho Tus ojos Han sido Los sapunepo Que te han tirado A ti en el agua Y ahora te ves descubierta Y se te ha olvidado nadar Y ahora te ves descubierta Y se te ha olvidado nadar Eso, eso Está pillado Está pillado Detrás del estadio En el parque del río Oiga Oiga, Aldemar Sí, señor Está más pillado Que un berraco ¿Sabe qué? Colombia tiene un nuevo héroe, ¿no? ¿Quién? El presidente Juan Manuel Santos No, él toda la vida Ha sido un héroe Fue elevado a la categoría Héroe internacional Por Nagio La empresa que trabaja En la televisión En los informes Sobre la naturaleza Ayer lo destacó A esta categoría Y lo subió A su pedestal Y en una transmisión Internacional Que se podrá ver Por todo el mundo En varios idiomas Hasta en árabes Lo estaban dando Y por defensa De la biodiversidad Y el presidente No se quedó atrás Y dijo allá Estas palabras Por ejemplo Que llamaron la atención Que venga aquí El humedal del cortijo Esperen si verá Él dijo que Colombia Tiene Tiene Treinta y siete páramos Que proveen de agua Treinta millones de colombianos Ve, se aprendió Se aprendió Lo que enseñaron A uno en geografía Eso lo sabe cualquiera Estólica de primaria Y que hace siete años Ninguno estaba protegido Y que hoy Están protegidos Veinticuatro Y que faltan siete Y que él va a bregar Que esos siete restantes Queden protegidos Y lo elevaron pues A categoría de héroe En una ceremonia Lindísima Y no es obligación Del estado Proteger los recursos Naturales Y precisamente En un gobierno Que da muchas licencias Para la minería Pero fíjese pues Cómo Nagio Lo elevó A este nivel Y le pusieron El ribete Y todo lo que tiene que ver Y le entregaron Una placa lindísima Y sobre todo La televisión Sus programas de Nagio Todos se enlazaron En ese momento Y después se podrán Volver a ver Por repeticiones En diferentes idiomas ¿A cuántos páramos De estos habrá subido El presidente? Yo creo que fue a uno A Santurbán fue A ese sí fue Me consta Porque lo pudimos constatar Pero a los demás Sí no sé si haya ido Es decir Que le faltaría Por recordar Treinta y seis Entre ellos El páramo del duende Que queda aquí en Bolívar Valle del Cauca Ahí sí que lo enredan Ahí sí que lo enredan O él enreda al duende Es capaz de que enreda al duende Puede pasar eso Ay, santo Ya lo van a llamar El yacusto colombiano Tenemos dos héroes En Colombia ¿Cuáles? El héroe CNN Jason Aristizaba El que le rescataron La camioneta Y le hicieron toda la bulla El señor Paredes Que el mismo Que dice que en Cali Nos roban Y robaron Un condominio Aquí en Cali Y se quedó calladito Igualmente Pues el otro héroe Es Juan Manuel Santos Héroe Nayo Internacional ¿Héroe de qué? De la Nayo Es decir Es lo que tiene que ver Con la naturaleza Y el geomundo Como le llaman ellos Sigamos Con esta Reloca política El partido De la U Quedó con menor Número de senadores Que el centro Democrático Y esto Aumentó Aceleró El proceso De transfugismo Y lenta desaparición Del partido Del presidente Santos Que heredó De Álvaro Uribe Vélez Que le dejó Tres huevitos Sí, sí, claro Yo ya iba a decir Álvaro Uribe Huevo Vélez No, pero Él le dejó Tres huevitos Sí, le dejó Tres huevitos Para que los cuidara El detenido Senador Del partido De la U Bernardo Elías Conocido como El ñoño Fue suspendido Formalmente De sus funciones En calidad De congresista La decisión Reposa En una resolución De la mesa Directiva Del Senado Firmada Entre otros Por su presidente Efraín Cepeda En la cual A Elías Se le aplica La llamada Silla vacía Esto porque En la actualidad Está preso Por la investigación Que se le adelanta Por haber Supuestamente Recibido Coima Soborno Por parte De la firma Multinacional Brasilera Odebrex Con la suspensión De funciones De Elías El ñoño El partido De la U Queda Con 19 Senadores Lo que significa Que deja De ser El partido Mayoritario Que ahora Será el centro Democrático El partido De El señor Presidente Álvaro Uribe Vélez Pero agréguele Algo El ñoño No se quedó Allí quietico Nomás Sino que dijo Que el dinero De la Udebrex Se ingresó A la campaña De Juan Manuel Santos Claro Ya delató A su patrón Él dijo No La plata Ingresó También Como para Él saldarse Y que no vengan A decir Que se quedó Con ella Entonces Él dijo No La plata Yo la entregué Y ingresó A la campaña ¿Qué hicieron Con ella Después? A él no le interesa Según Pero lo recibieron Pero le recibieron La platica ¿Y será que Santos Dice Como dijo Samper ¿Cómo dijo Que dijo Samper Cuando estaba El elefante Pasándole Todo sucedió A mis espaldas Y dije Que tiene una espalda Que tiene una espalda Bien grande Las frases Más Sonadas En Colombia Hay estos gobiernos Definitivamente Voy a emitir Un concepto Muy personal Y sincero Con respecto A tres problemas Que carcome Nuestro suelo Son muchos Los inocentes Que a diario Vienen sufriendo Todita Las consecuencias De aquellos Malos gobiernos La situación No es de hoy Hace tiempo La tenemos Pero por obra De Dios Se ha venido Descubriendo La corrupción E injusticia De aquellos Del blanco cuello Que entre discurso Y promesa Y con cara De sinceros Se ganaron La confianza De quienes Los eligieron Pero se volvió La barraca Cuando su meta Obtuvieron Ay Fabio Aquí me piden Una pregunta Cuando usted dice Buen día Pregunta fregona Para Fabio Uy ¿Qué vale más? Gran colombiano AV O Héroes Santos Valen igual ¿Sí? El gran colombiano Recuerde que fue un premio Que le dieron a Álvaro Uribe ¿Cierto? Y Pero Ante la gente Valen igual Pero ante el mundo El de Nacho Estuvo más Es más Reconocido Y se lo pelean Cada año Diferentes instituciones Lo que uno cree Aquí interno En Colombia Es que como Han dado Tantas licencias Y tanto alargue A la minería Ilegal Pues no Ameritaba Que el presidente Fuera declarado Héroe por Nacho Por la defensa De la biodiversidad Ay Dios Ay ¿O qué? Igual es Nobel ¿Eso qué es? ¿Con qué se come Ese premio Nobel? ¿Con qué se come Eso del premio Nobel De literatura? Ay Los tres huevitos De Uribe En lo que quedaron En nada ¿No Fabio? Se desaparecieron No Se quebraron Completamente Destortillados ¿No? Y no alcanzaron A hacer ni un huevo Perico Revuelto ahí ¿No? Ni el huevo De la amistad Porque ellos Terminaron pues Separados A pesar de los Grandes esfuerzos Que hizo Angelino Garzón Por Por salvarlos ¿Sí? Sí claro Desinteresadamente Bueno Le tengo los tres huevitos De Uribe Suéltelos No lo suelte Porque se quiebra ¿No? No Si ya Juan Manuel Lo soltó Ahora si se van a acabar De destortillar La teoría De los tres huevitos De don Álvaro Uribe Vélez Que decía Primero Colombia Sí Los países Deben tener En la mayoría De su opinión Pública Una visión De largo plazo Que sea al mismo tiempo Sencilla Y profunda Nosotros De manera coloquial Procuramos En esos ocho años Construir una visión De largo plazo Yo me refería Permanentemente A los tres huevitos Esos tres huevitos Expresaban Los tres ejes De la visión De largo plazo Que creo útiles Para Colombia El eje De la seguridad Con valores democráticos El eje De la inversión Con responsabilidad social Y el de la política Social Miren Esos los tres huevitos De don Álvaro Uribe Vélez Pero aquí están Más huevitos Que puso los tres huevitos De la seguridad Democrática Miren Este grande Es el de la seguridad Este otro Es el de la inversión Extranjera Y este que está Quebradito Es el de la política Social Ahí se los dejo Para volver por ellos En cuatro años Ni más falta Señor presidente Para mí Es un honor Hacerme cargo De sus huevitos Pero cuénteme ¿Qué se le da De comer a la gallinita? Puro maíz Transgénico Gringo Subsidios de acción social Y una que otra Notaría De vez en cuando Lo que sí Les recomiendo Es limpiar Con frecuencia Toda esta gallinaza Porque doña Rambo También ha hecho De las suyas Estos ocho años Y se ha venido Acumulando el mal olor Y si yo quiero Empollar mis propios huevitos ¿Qué me recomienda Señor presidente? Ah no Nada de huevitos suyos Acuérdese que en este gallinero Hay un solo gallo Y ese soy yo Ni siquiera El huevito Del tercer canal Tampoco Ese lo vamos a poner Pachito y yo Bueno Pupilo Camine para el establo Y le muestro Un caballito discapacitado Al que logré ponerle freno El domingo pasado Ah sí Sí, sí Claro Presidente Quedaron verdes Pero de la envidia Ahí están Ahí están Ahí están Los tres huevitos Allí están Los tres huevitos Que Uribe Le dejó a Santos Y que se le Destortillaron En la mano ¿Usted me deja una noticia Último momento? Por supuesto caballero La huelga de Avianca De los pilotos Perdón La huelga de los pilotos Comienza a afectar El fútbol colombiano Y la Di Mayor Acaba de sacar Un comunicado En el cual Aplaza hasta nueva orden El partido Patriotas Junior Correspondiente Que se iba A la fecha 13 Y que se iba A jugar Pues este fin de semana Creo que hoy Se suspende El partido Y quedan en vilo Otros partidos Espera la Di Mayor Que haya un acuerdo Hoy O si no tendrá Que aplazar Otros partidos Que donde hay Desplazamiento En avión De los equipos Por ahora Patriotas Junior Queda aplazado Hasta nueva orden Y a la reloca Política Llegó Don Juanito Preguntó Juanito Preguntaba Con deseos De saber Las cosas Que a sus años No podía Comprender Juanito Juanito Que tan rigurosos Son los controles En los bares Y discotecas Para evitar Que los menores Entren En esos sitios Juanito Ah Juanito Y de donde sacan Los menores Las contraseñas Falsas de cédulas Para entrar A las discotecas Donde las venden Juanito Ay Juanito Podría la policía Y los agentes De tránsito Dejar de ser Tan obvios Ubicándose siempre En el mismo lugar Siempre En las mismas calles Juanito Uno ya sabe Donde están ubicados Juanito Preguntaba Con deseos De saber Las cosas Que son Bloqueos En este momento En la vía Cali-Jamundi En el sector Del Valle De Lili Plantón Un plantón Pero recordamos Que siempre Los organizadores De estas actividades Han manifestado Mantenerse Dentro de la vía Jurídicas Otros ciudadanos Del caserío Del Lili Son los que están Haciendo el plantón Evitando que pasen Los vehículos En este momento Hay unos plantones De cada 15 minutos Si hay represamiento Pero especialmente Lo están haciendo Pobladores Del caserío Del Lili Que también se oponen A que se dañe El humedal El cortijo ¿Y los de la comuna 22 se traen allí? No, esos no protestan Ay, Juanito Los borrachitos Con suetudinarios ¿Sabe dónde se montan Los retenes Y se dan sus mañas Para eludirlos? Borracho no vale ¿No, Juanito? Ay, Juanito ¿Cuándo reformará El Congreso La bien llamada Comisión de Absoluciones? Juanito ¿Cuándo? ¿Así se llama? Eso es lo mismo Eso es lo mismo ¿Absolución O acusación? Acusación Ay, Juanito Los representantes Cuentan con un buen Cuerpo de jurista Que los guíen En todos los procesos Que investiga Esta comisión Juanito Ay, Juanito Juanito ¿Quiénes son Los aforados Que tienen la dicha De ser investigados Por la comisión De acusación? ¿Quiénes son, Juanito? ¿Quiénes son? Juanito ¿Y qué va a pasar Usted, Aldemar Con los procesos Que llevó El señor Ricaute? ¡Ah! Los de Ricaute Los de Malo Lo de Moreno Todos van a revisión Y todos se caen Parece que Todos los procesos Billetico de por medio Ay, Juanito ¿Se atreverá Hoy alguien A preguntarle A Vargas Lleras En la plazoleta Jairo Varela ¿Usted por qué no renunció A tiempo del gobierno De que Hizo parte? ¿Y le preguntará Alguien, Fabio Eso que dice El ñoño Que si hubo plata Nueve mil millones De pesos Para la reelección ¿Usted lo sabía Haciendo fórmula Vicepresidencial? ¿Le preguntarán eso? ¿Le preguntarán eso? ¡Ah! Juanito ¿Y cuántos liberales Irán hoy a Palmetto A las cuatro de la tarde Para conversar con Don Humberto De la calle Lombana ¿Cuántos liberales Van a apoyarle Y acompañarle Juanito ¿Cuántos serán? Poquitos No quieren que los fotografien ¿No? ¿Les da miedo? Les da temor Un automóvil Grande Fácil de manejar Juanito Tu pregunta No podemos contestar Y si la contestamos En las mismas Quedarás Ay Me escribe otro Fabio Don Aldemar Le traslado la pregunta Que le hice a don Fabio Porque no responde Fabio las preguntas Don Fabio Buenos días Todos los viva oyentes Nos preguntamos ¿Qué pasa Con la interinidad En la administración municipal? ¿Qué pasa? ¿No tiene ninguna Repercusión? Sería bueno Que nos explicara Este tema No pues es que Primero Yo no he visto la pregunta Y lo otro es que Hemos venido diciendo Que esa interinidad Que ya lleva un mes Perjudica a la administración Porque los funcionarios Pues tienen casi Un pie afuera Entonces no se sienten Como comprometidos Con lo que debe hacer Es una falla Del alcalde Mantener Un gabinete Interino Porque lo que hizo Fue unas rotaciones Que no tuvo mayor sentido Señor expresidente De la república Y senador Álvaro Uribe Vélez Muy buenos días Muy buenos días Algemar Aquí abordando Un avión en Bogotá Mi saludo a usted A sus compañeros Periódicos Y a todos los oyentes En calle Entendemos que va a viajar Rápidamente Senador Su partido Centro Democrático Es mayoría Hoy en el Congreso De la República Ya que La mesa directiva Del Congreso Le acaba de quitar Las funciones Al Ñoño Elías ¿Qué le significa Esto al Centro Democrático? No Mayoría no Nosotros tenemos Veinte senadores Y para tener mayoría Hay que tener A 52 El gobierno Sigue haciendo mayorías El Centro Democrático ¿Qué ha hecho allí? Una presencia Con dignidad Yo creo que Lo que pasa Aquí en Colombia Muestra todos los días Queda más acreditado Que nos robaron Las elecciones De 2014 Todo esto Esto es Con la plata Y el soborno De Debrecht A la campaña Santos Lo que hicieron En el fraude Lo que hicieron Con la mermelada Para los congresistas Etcétera Y somos una Banca De 20 Que se trabaja Con juicio Con cumplimiento Sin mermelada Con honorabilidad Y estamos Haciendo un gran Esfuerzo En todo el país A ver si El año entrante Podemos aumentar La presencia En ese congreso Y elegir El presidente De la república Si el señor Elías El ñoño Elías Reconoció Que se ingresaron 9 mil millones De pesos Eso quiere decir Que entonces Hubo fraude Hubo soborno En esa elección Presidencial ¿Debería renunciar Juan Manuel Santos? Hombre Está en mora De hacerlo En otro país Habría tenido Que hacerlo Que se imagina Que yo hubiera Financiado Alguna de mis Campañas Con sobornos O que hubiera Violado Los topes O que mis Gerentes Hubieran hecho Lo que han hecho Los de la Campaña Santos O que yo Me hubiera Reunido Con alguien Como Santos Para coordinar Un soborno Una plata ilegal Una plata ilegal A la Campaña Y ahí Dese usted Esa no me la hubieran Perdonado Habría tenido Que renunciar Yo creo Que este es un ejemplo Muy malo Para el país Una de las virtudes De nuestros candidatos Es que son Gentes Totalmente Honorables Su honorabilidad Su personalidad Son las garantías Para que Colombia Garantir Recupere La transparencia Presidente Siente usted Un aire fresco Hoy cuando se está Cayendo todo esto De la corrupción En las altas cortes Porque en algún momento Usted se sintió Perseguido Siento tristeza Por mucho Primero Por el desprestigio De la justicia Por eso nosotros Proponemos que haya Una sola corte De magistrados De alta credibilidad Le recuperen La maestad De la justicia No es que Colombia Además tiene Colombia tiene Te voy a decir Llevan 108 Magistrados Con esto De la justicia Especial Para la impunidad De la par Cada uno Gana 30 millones Entonces Ponemos una sola corte Austera De gente mayor Que lleguen allá A los 55 O 60 años Después de una buena Carrera En la judicatura En la academia Ahora En los años En que yo fui presidente Denuncié Sus problemas De corrupción En un sector De la corte Suprema No en toda La corte Suprema En un sector Y A eso no le prestaron Atención Los medios Nacionales Decían No es que Eso es que Uribe está persiguiendo La corte Eso es Uribe Por percibir La corte Y con tal De que nos Persiguieran A nosotros Los medios Nacionales Le alcahuetaron Todo la corte Y miren Lo que apareció Qué tristeza La historia Nos da la razón Estimado Aldemar Finalmente Señor expresidente Hoy senador De la república ¿Le suena el nombre Luis Alberto Moreno Como un posible Candidato presidencial? Hombre Yo aprecio mucho Al doctor Luis Alberto Moreno Tengo una gran amistad Con él Un gran concepto De él Pero Nunca Él ha estado En el tema De la candidatura Presidencial Estimado Aldemar Nosotros Tenemos cinco candidatos Muy serios En orden alfabético Iván Duque María Rosario Guerra Ese gran Vallecaducano Que es Carlos Holmes Aquí estoy con él Para viajar a Huachica El doctor Rafael Nieto Loaiza Y la doctora Paloma Valencia Personas honorables Con todas las condiciones Para recuperar La transparencia En este país Para recuperar Las empresas Para introducir La austeridad Al gobierno Para aliviar De impuestos A la clase media Colombiana Para mejorar La capacidad Adquisitiva De los sectores De la nación Nosotros Tenemos mucha Confianza En que Estas cinco Personas Representan Una gran Alternativa Para el pueblo Doctor Álvaro Uribe Muchas gracias Gracias por estar aquí En Viva Las Noticias Buen viaje Para Aguachica En el Cesar Y seguiremos hablando Feliz día Muchas gracias Hombre Muy amable Muy amable El doctor Álvaro Uribe Vélez Con el cierre de hoy Aquí en la reloca política La ¿Cómo es que dice? El tiempo Nos da la razón Primero Dice Álvaro Uribe Nos robaron Las elecciones Y segundo Las denuncias De la corrupción En las altas cortes Hasta aquí por hoy La reloca política Mensajes de interés